Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video tutorial en el cual les mostraré cómo colocar transparente una imagen para superponer encima de otra imagen tal cual como lo están viendo en el primer video imagen con hipervínculo en Excel ¿Quieres aprender cómo hacerlo? Vamos a hacerlo Bien, es muy sencillo, simplemente vamos a entrar a PowerPoint vamos a insertar la imagen yo voy a insertar la que va a ir debajo entonces le damos clic en la pestaña insertar imagen y buscamos la primera imagen yo voy a colocar esta listo, ya la tengo pero quiero que esta esté atrás y adelante otra pero que se vea transparente para que se alcancen a ver las dos imágenes entonces para esto vamos a dar clic nuevamente en la pestaña insertar aquí nos vamos a formas y vamos a coger un rectángulo el rectángulo lo vamos a colocar en la parte que queramos que vaya a la otra imagen yo voy a seleccionar prácticamente todo el cuadro de PowerPoint como lo están viendo en este momento listo, aquí faltó un pedazo listo, ya la tengo ahora simplemente le doy clic derecho a ese recuadro que acabo de colocar le doy clic en formato de forma en la parte derecha se me van a habilitar estas opciones y aquí voy a dar clic donde dice relleno aquí voy a elegir esta opción que dice relleno con imagen de textura listo, me va a aparecer de esta forma y aquí le doy clic en archivo donde dice insertar imagen desde le doy clic en archivo y busco la imagen que quiero arriba esta que vamos a colocar en este momento o la que yo voy a colocar con el ejemplo va a ser la que voy a colocar transparente para que se pueda ver la imagen que coloqué detrás entonces esta la tengo en el escritor en descargas por aquí la descargué es este paisaje listo, ya tengo el paisaje entonces aquí al lado derecho hay una opción que me dice transparencia colocándola de esta forma vamos a tener la opción transparencia entonces simplemente la corremos hacia la derecha y como pueden ver ahí ya se nota un poquito la imagen pero ustedes la van a colocar en la capacidad que ustedes quieran entonces yo la dejaría por ahí como pueden ver ya quedó transparente y ya se puede ver la imagen de atrás ahora cuando esté al modo de transparencia que ustedes quieran bueno aquí salen como unas líneas arriba estas también las pueden quitar entonces vamos a buscar aquí la opción de línea aquí al final y le colocamos sin línea listo, ya no aparecen las líneas arriba ahora para guardar la imagen bueno si quieren hacer alguna modificación en la foto que está atrás simplemente van a seleccionar con un clic la que colocamos transparente nos vamos a formato y aquí vamos a buscar la opción que dice enviar atrás entonces le damos clic ahí enviar atrás y ya tenemos esta para modificarla si ustedes la quieren correr o dejarla más para este lado donde ustedes quieran una vez la modifiquen o colocarla más pequeña lo que ustedes quieran hacer de esa imagen una vez la modifiquen simplemente se va nuevamente a la... bueno puede ser a esta misma y nuevamente enviar atrás listo ya está la imagen ahora queremos guardarla en formato imagen nos vamos a archivo bueno ahí ustedes le colocarán el texto lo que ustedes quieran lo que quería mostrar en este video era como colocar una imagen transparente ya lo vimos ahora simplemente le damos clic en guardar como examinar buscamos la ruta en escritorio la voy a dejar y acá voy a dejar o le voy a colocar título video imagen transparente y aquí nos dice powerpoint pero vamos a dar clic y vamos a seleccionar la opción jpg o png cualquiera de estas dos yo siempre selecciono jpg en escritorio le doy clic en guardar le doy clic en solo esta y ahora si tengo la imagen en el escritorio y aquí está la imagen esa fue la que coloqué para modificar pero la que hice fue esta simplemente le voy a dar doble clic y esta es la forma como se nos va a ver la imagen recuerden que ustedes pueden seleccionar la capacidad de transparencia que quieren para la imagen que va a ir arriba bien amigos esto era lo que les quería enseñar hoy muchas gracias por haber visto el video tutorial no olviden suscribirse al canal regalarme un like y nos vemos en un próximo video tutorial chao chao amigos chau 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 chau